Mira, yo quiero la gente que vote, que nos escriba, tenemos muy... A ver, entre Andrada y Armani hoy, Andrada y Armani hoy, para mí... Narquero de la selección, para mí, esto es... Vamos, vamos, ¿quién? Levantamos la mano, levantamos la mano. A ver, ¿quién es Andrada? ¿Cuánto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuatro, cuatro, ¿cuánto? Cinco con Diego. Yo esta vez no voy a jugar, así cuento. Cinco a cuatro, no, cinco a cinco. ¿No vas a jugar? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Bueno, yo digo... Sí, tenés que votar porque tenemos cinco pares. ¿Andrada, Armani? Sí. ¿Andrada? Ok. Cuatro. Porque el otro día dije Armani. No, 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 no. ¿Qué? Para mí son iguales. La gente, Armani, Andrada, Armani. Perdón, el equipo de la gente también es gente. ¿Andrada, Armani? Es un juego. Es cuando, como elegís la figura del partido. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Qué argumento es esto? ¿Por qué elegiste a Andrada por encima de Armani? No sé. Hoy tiene un momento, está en un momento terrible. Para mí. Igual, si Acer le hacían un gol, tenía que agarrar a Maroni y decirle, pibe, no murió nadie en pelotas. Ah, tremenda esa jugada. Ahora la vamos a ver. Tremenda, para verla. Sí, se abre la barrera. Armani es arquero, ganador de finales, eh. Ojo que Armani es arquero, ganador de finales y no a Andrada. Para mí, lo que va por arriba es que Armani todavía en las pelotas se van al área. No puede. Yo lo veo más ganas partidos. Bufarini, Montiel. Montiel, cuatro de la selección. ¿Por qué votamos? A ver, ¿quién va por Bufarini? ¿Por qué se ríe? Ah, bueno, es el cuatro de la selección. Ah, igual es respetuoso, ¿no? Ah, no te rías. ¿Por qué? Perdón, perdón. ¿Cómo se va a reír? Esa es una falta de respeto. De Fabián me fue la risa. Es una falta de respeto. Ahí, es un colega, eh. Es un colega. ¿Cómo te vas a reír? Jugaste con Paulo Ferrari. Claro. ¿Qué? ¿Qué? No entiendo, ¿qué? No, se está siendo conocido por mí, hija. ¿Ferrari se está siendo conocido por vos? Te estás mirando en las redes. No, mandó mensaje. ¿Caliente con Fabián? ¿Pablo Ferrari? Quiere réplica. ¿Quiere salir al aire? Vos le dijiste buche a Ferrari, ¿o no? No te acordaba. Tenés un problema con los laterales derechos. Vos cuando te hackearon el teléfono. Yo me hago cargo, Pollo. ¿Vos le escribiste? ¿Te gustaba más Ferrari o Montiel? Montiel toda la vida. Ferrari más bueno, aparte. Te peleaba con la barra. No hay manera de pelear con Ferrari. Tienes razón. Bueno, Montiel. Bien. Bien, bien. La gente, a ver, están votando de River. Igual esto no va en contra de Bufarini, sino que no quiere estar un gran momento. Igual el Bufarini va a tener un problemita ahí. Pero, bueno, lo tiene que resolver. Si Bufarini le da el contrato y no responde. Perdió mucho con Patri en el primer tiempo ayer Bufarini, pero después se recuperó. Se ha recuperado. Boca, no, esperá, Bufarini está a la semifinal. ¿Está buscando algo? Yo creo que va a contestar. López o Pablo Díaz. A ver, levante la mano por Lissandro López. Lissandro López. Yo dije Montiel antes, ¿eh? Sí. Lissandro López. Uno, dos, tres. A mí me gustaba más Zambrano. Lissandro López que ustedes querían poner a Zambrano y yo solo me peleé contra todos. A mí me gustaba más Zambrano. Pero estamos hablando de hoy. A mí me gustaba más Zambrano, pero hoy Lissandro López. Ganó López. A ver, vamos a ver. Lissandro, te digo una cosa. Estamos bien, eh. Por ahora estamos dando a la gente en vivo también. Vamos con el segundo central. Segundo central. Estamos en lo mejor de lo mejor, ¿no? O sea, ambos son muy buenos. Estamos hablando de hoy. Sí, sí, sí. Hoy, hoy. Levante la mano izquierdo. Izquierdo. Hoy izquierdo. Tremendo momento. Izquierdo. Está infalible. No, no, mira, logro. Uno cierre y tú. El mejor momento de que llevó. ¿Pero qué te pasa, Ouro? A ver, podés votar uno de Boca, ¿eh? Podés votar con sentido. Es terrible. Señora, si perdí el reloj de cocina, lo tiene Pabiani, ¿eh? Ahí está mi vieja, dice, si lo podés colgar. A ver, mostrá. Mirá, parejo, ¿eh? Pero... Este puesto está muy parejo y subió mucho izquierdos y bajó Pinola. Hay una cuestión de edad también. Yo entiendo igual esta votación, ¿eh? Es verdad que es parejo. Para mí, izquierdo. Pero sí. Pero parejo. Por el presente. Pinola juega con la historia. Ni es el jugo de Córdoba tan grande. Obvio. Pinola juega con la historia. Pinola juega apretando allá arriba. El presente de Pinola es una hornaza. Juega más lejos. El presente de Pinola hoy no es bueno. Pero son diferentes maneras de jugar de los equipos. No le hicieron un gol arriba en el estallave. ¿Por qué no es bueno? Son diferentes maneras de jugar de los equipos. Jugaron con el equipo de cadete de Paranaense. Vamos al tres. Lateral izquierdo. Uy, qué difícil. Hoy, estamos hablando de hoy. Hoy está mejor Fabra o Casco. Fabra. Hoy. Estamos hablando de hoy. Bajó mucho Casco. A ver, señores. Pero Casco es bueno. Y Fabra es un fenómeno. Sí, Fabra es un fenómeno. Es impresionante la cantidad de gente que está votando a esta altura de la jornada. Fabra o Casco. Va camino. ¡Casco! Está bien, es discutible. Sí. Está bien. Es parejo. Es parejo. El Casco tuvo cuántos años. No, pero el presente es mejor que Fabra. El presente. Hoy sí. Pero quizás Casco defiende un poco a Fabra. Fabián, ¿qué te gusta más? Quizás Casco defiende un poco mejor y Fabra está acá. Vos podés votar. Ahora después al 10 te voy a votar. ¿Qué más querés? Digo, la verdad. Bueno, sigamos. El 10 de los que te gustan a vos, eh, Gordi. Juga bien. Salvio. ¿Qué dijo Morena? Qué difícil. Qué difícil le dan culpa a decir. Esta, me parece que está. Fácilísima. Fácilísima. Sí. No seas malo. Salvio, Álvarez. ¿Quién vota por la línea? Este Salvio. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¿Está levantado? Yo no lo... ¿Salvio, te voy a decir algo? No, vamos a votar hoy. 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 Yo, un farino lo voté. No me digas, fue Morena por el bufarino. Hoy. Salvio, por la lesión. Pero si no, está la paro un escalón arriba del cardón. Salvio, hoy. A ver, o Julián. Álvarez. No, Salvio. Salvio. ¿Qué se levanta? ¿Por la mano? Salvio. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué jugador? Por Salvio. Claro, ¿por qué jugador? Por Salvio. 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 No sabía por qué levantábamos la mano. Gana Salvio. Sí. Gana Salvio. La parte de Julián Álvarez está alternando cuando el cuadro de línea de treno juega. Perdón, le pregunto a la producción. A ver. ¿Pusieron a los entrenadores? Sí. Obvio. ¿Cómo no? ¿Entrenadores también? Sí. Está peleado. Entraraza. Hoy clave. No, Manasher. Tienen Manasher. No, porque la parte de Boca es el Manasher. Es todo un equipo. Quieren poner nada. Poné. Poné. No, Manasher también. Manasher también. ¿Quién es el Manasher de Boca? Y presidente. Poné todo lo que llegara a Hugo Cincio. Justo así. Manasher. Manasher. Camp. Nah. Uh. Acá. Enzo Pérez. Campuzano. Campuzano. Sí, a mí, dame Campuzano. ¿Está bien? Campuzano. Enzo Pérez. Enzo Pérez. Mejor regulante central de la Argentina. Campuzano, te voy a decir algo. ¿Está jugando como se juega la Copa Libertadores de América? Enzo Pérez. Enzo Pérez. Enzo Pérez tenía que ser echado el primer tiempo. ¿Qué va a jugar? Eh, lo van a... No, pará, pará. El porcentaje, pará. A ver, el porcentaje. No, cabeza acá no está. La peleaste un poco, ¿eh? La peleaste. Enzo Pérez. Vamos. La que viene, me dice, la producción es muy difícil. A ver. Muy difícil. No, es difícil. A ver. Mole, no te pongas... La que viene, si es Cardona Nacho. Uh. No, el hoy. ¿Puedo votar bajo moción violenta? Hoy, yo ya lo tengo. No, ¿qué moción violenta? Hoy, el presente. El hoy, es ayer. El hoy, es el último mes. Claro. Último mes. No. No, si es el último mes, estuvo lesionado. En esta, como es la más difícil, vamos a justificar el voto. Vale. Voten... ¿Quién vota a Cardona? Yo. Oh, bien. ¿Monroy, por qué Cardona? Porque sin Cardona tendría que cambiar el estilo de juego. ¿Cabezón, por qué Cardona? Obvio, porque le dio otra... O el estilo de juego que quiere el ruso. Es enganche, aparte, Cardona. Nacho, no. Porque hoy Cardona es determinante para Boca en pocos partidos. Y Nacho no es el mismo que era hace 10 partidos atrás. Morena, ¿por qué dijiste Cardona? Es el jugador más talentoso del fútbol argentino. Cristian, ¿por qué dijiste Cardona? Es el diferente del fútbol argentino. Y se morfa todo. Y te identifica. Determinante, poesito, determinante. ¿Tano, vos dijiste Nacho? A mí, no, yo dije Cardona. A mí me gusta la posición de enganche. Es el único enganche verdadero que hay en el país. Yo dije Cardona porque... Ah, ¿vos dijiste Cardona también? Sí. Ah, bueno. No, pero pará. Yo dije Nacho. Lo quiero argumentar, ¿eh? Déjame argumentar. Porque le da a Boca un caudal futbolístico que hoy Nacho a River no le está dando. Porque Nacho es uno de los tres o cuatro puntos bajos que tiene River. No importa. Reina, ¿por qué dijiste...? Porque Nacho Fernández es absolutamente determinante en un equipo que ha ganado todo en los últimos cinco años. Siempre en mi equipo tiene que estar Nacho Fernández. Siempre. Bueno, a ver, la gente... Yo Cardona porque me parece que es el enganche de Boca, que te une líneas, que te maneja los tiempos, que se hace dueño del equipo. No hace nada de todo eso, Nacho. Que te maneja la pelota para así. ¿Te puedo cambiar la pregunta? ¿Te puedo cambiar la pregunta? Ahora, porque la verdad que hoy Nacho Fernández ha bajado, esto lo reconoce todo el mundo, y Cardona está... Bien de una lesión, Nacho. Punto caramelo. En su mejor versión. Cardona. O sea, los dos en versión poca. Nacho Fernández. Aquí en el equipo. Yo no con Nacho Fernández. No, ahí me quedo con Nacho Fernández. Bueno, por eso. Hoy, si vemos un equipo debilitado, uno en alza. El mejor Nacho o el mejor Cardona, para mí el mejor Nacho de selección. Final de Copa tenés que elegir entre los dos, vos sos el técnico. Cardona. Cardona. Es con trampa lo que dice Cholo, porque también para varios jugadores, si fuera el mejor casco, por ejemplo... Gana River, pero gana todo River. Por eso, si querés, pasen morseo. Pero Cardona. No, no, Cardona tiene un ítem a favor distinto que pelota parada. Pelota parada. Cuando le acomoda a Cardona... Pero Nacho también maneja pelota parada. Sí, el peor es Nacho Fernández. Nacho Fernández bien, era el mejor jugador de fútbol argentino, no he hecho por mí, por Riquelme. Pero en el país del enganche, que no elijan a Cardona... No estaba Cardona. No sé si no estaba. Perdón, lo que dije, Riquelme un día dijo que Nacho Fernández era el mejor jugador de fútbol argentino, no sé si estaba Cardona en ese momento, pero siempre le gustó a Riquelme Cardona. Igual Cardona en el 2018, Guillermo lo dejó por el banco. Que estaba sin estar. ¿Qué más? A ver la gente en esta. Esta es una amiga Ana Cardona, pero creo... Parejísima. Ah, sí, sí. Pareja, está bien. Está muy parejo. Está bien. Qué parejo está todo. Bueno, a ver, Nicolás técnico. Los quiero ver, ¿eh? Ahí te quiero ver, ¿eh? Si está parejo, si está parejo, es triunfo de Boca. Vamos, a ver. Eh... Ah... Capaldo de la Cruz. El Cholito Simeone. ¿Sabés que sos increíble? No, votaste uno de River. Capaldo. Capaldo. Estás inhibito, se te dice tanto, ¿no? Yo de la Cruz. De la Cruz. De la Cruz. Ahora pregúntame, me encanta Capaldo. Para mí de la Cruz porque tiene gol. ¿A la daga le prohibieron votar a un jugador de River? Pregunto nomás. No, no, pero si hoy Boca tiene un funcionamiento muy superior al de River. Por eso estoy eligiendo a los jugadores de River. Sí, muy superior al de River. Bota dice... ¿A quién dijo? De la Cruz. Es que hoy de la Cruz es de Romero. Te voy a decir algo, mirá. Pollo, cortito. Te voy a decir algo cortito, mirá. Oscar. Pollo, de nada. Te voy a decir algo. Capaldo juega el Mundial de Qatar. Opa. ¿Y? Acordate lo que te digo yo. Bueno, no, no. Después de la sociedad, no hicimos Cabal y Valdes. No sería lo que... Muy bien. Vamos, a ver, ¿qué más? Acordate lo que te digo yo. ¿Qué más hay? Ah, de la Cruz, bien. Son distintos. A Capaldo tocó bailar con nadie. Sí, pobre Capaldo. Bueno, cualquiera de los tres que lo hubiese tocado. Villa, Suárez, yo acá. Matías. ¿Quién elige a Villa? Yo. Era voto cantado, ¿no? Terrible, ¿eh? Pasó el consejo de público, me parecía mucho. Pará, Tano, Tano. Pará, Tano. Está buscando voto. Yo, Suárez. Suárez. Ahí está bien. Suárez. Suárez. Me da bien de arriba. Si le sacás a Suárez a River, no pasa demasiado. Le sacás a Villa, a Boca, es otro equipo. Es genial. Pero pará, ¿vos te acordás lo que elogiaba a Boca cuando Villa no jugaba? No, no, siempre. Sale ocho a dos piones y salen los gritos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? A ver. ¿Cómo se casan? ¿Cómo se casan? A ver. La gente cae en FET. Bien. Salvo en uno, la gente parece más o menos... Hubo dos, no más diferencias. No está tan lejos Villa, ¿eh? No, la peleó. ¿La peleó? Ah, acá hay una diferencia. Hoy sí, hoy sí. Hoy sí, hay que reconocerlo. 11 goles en 16 partidos. Oye, te... Eh, mirá. ¿Una das dos? ¿Morrena del tren? No, no, no. Cristian, por favor. ¿Qué tiene que ver? Es la buena limidad. ¿Te gusta más Tevez que Borré? Borré bajó mucho. Tevez está un nivel altísimo, muy rápido, goleador y Borré bajado. ¿Más Tevez que Borré, te gusta? Hoy sí. Está muy bien. Estoy coincido. Ahora, ¿el trabajo que hace Borré en River Tevez lo puede hacer? Me parece de llano. Yo creo que todo de la cabeza. No, no lo puedo hacer. No, no lo puedo hacer. No es para que me preguntan. A ver, ¿qué más tenemos? Ah, la gente, la gente. Tevez o Borré. Tevez, parejo. Pero bien, Borré la bancó. La bancó con Tevez, ¿eh? La bancó con este Tevez. Me gusta la que viene ahora, ¿eh? O no viene. ¿No viene ahora bien o no viene? Esta me gusta. Esta me gusta. ¿Pero qué? ¿Hay alguna duda en esta? Quiero saber el voto de Manuza. Esta me gusta. Es un juego esta. ¿No es cierto? Yo tengo mi voto, ¿eh? Yo. Uy, me están escuchando. Como los 12, ¿no? Pará, pará, pará. ¿Qué pasó? Vamos a un juego. Me está escribiendo... ¿Quién? ¿Qué pasó? Mucha gente... Ah. ...que está mirando el programa. Sí. Que está mirando el programa. No. Y que tiene ganas de votar. Sí, dale. ¿Puedo ir al baño? No. Pero esperemos. Esperemos. Mucha gente dice, no, hicieron mal las parejas, hicieron mal los... Hicieron mal. Está todo el mundo. No está. No está lo mismo. Mucha gente dice, quiere votar. Vamos a ver. Por ahí vota. Esto sin la camiseta. Esta sí la pareja está bien hecha, ¿no? Esto sin la camiseta. Avisala a todos. Esto sin la camiseta. La pareja acá está bien hecha. Pará, poné las bases de esta votación. No, no, no. Yo acá me voy a abstener, porque me parece injusto comparar un entrenador que está prácticamente en la fase final de su carrera con uno que prácticamente... No, no, no. No, no. Bueno, porque por lo menos juegan de lo mismo. ¿Quién es mejor entrenador? No, no, no. ¿Cómo no? ¿Quién es mejor en este momento? No, no, yo te propongo esto. ¿Cómo haces? Si tenés un equipo, ¿a quién se lo dan? No, no, no. ¿Quién es el entrenador? No, no, no. ¿Quién es el mejor entrenador? ¿Quién es el mejor entrenador? Perdón, respondo yo. Sí. ¿Equipo? No valen dos. Si tengo un equipo, un equipo, le digo. ¿Un equipo? Si soy el manager de un equipo, se lo doy a Gallardo. Pero... Si soy el manager de Boca, se lo doy a Russo. ¡Ah! Muy bien, muy bien. A ver, para todos los equipos del mundo, Gallardo. No, para Boca. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo técnico Gallardo que Russo? ¿Entonces votaste a Gallardo? Eso divino. Para Boca, Russo. ¿Sabes que no quieren votar? No quieren votar. A Boca no lo dirige porque no quieren votar. ¿Pero cómo votaste a Gallardo? Ah, Gallardo. ¿Un técnico como Gallardo no podría dirigir a Boca? Esa es la diferencia. Gallardo no es cualquiera, ¿no? No, no, no. Esa sería la diferencia. No, no, no. Tiene que... Gallardo no conoce lo que es Boca. Está bien, muchachos. Porque estaba hablando... Si tienen la selección argentina, ¿se la dan a Gallardo o se la dan a Russo? No, dejen escapar ustedes dos, muchachos. ¿A qué me piden menos? O sea... Si se entendió, votaste a Gallardo. Porque le diste mil equipos a Gallardo y a Russo. Para Boca, Russo. Yo te voy a decir algo. Russo, ideal para Boca. ¿Puedo decir algo? ¿Podemos levantar la mano? Va a ser fuerte. Boca no es ni siquiera para Guardiola. Va a decir fuerte lo que... No, 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 no. No digas disparate. No, no, pero no digas disparate. Píselo. Te banco, pollo, honesta. Te banco. Dame la tabla de... ¿Sabes que me cansé? Dame la tabla de... Perdón. ¿Cuántas Champions jugó Guardiola con el Manchester City? Cuatro. ¿Cuántas jugó? ¿Cuántos? 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 Guardiola... No clarifica la conclusión de ganar Champions. Perdón. ¿Cuántas Champions ganó o jugó Guardiola con el Manchester City? Pido la respuesta. El Bayern Munch. Los años que estaba de técnico. Juego todas. Cuatro y tres. Ninguna. ¿Cómo va hoy? ¿Cuántas Liga ganó una? ¿Una Premier ganó o dos? Sí, ganó una. ¿Una Premier? Una. Una, creo. ¿Cuántas FA ganó el City con Guardiola? Dos. Dos Premier. Dos Premier. Dos Premier. Sí, sí, sí. A ver. Y FA... ¿Champion no ganó con el City? No. La FA ponés que la Copa Argentina. ¿Cuántas ganó? Dos. No sé, Copa Argentina. Vamos, Carlos. Vamos, Carlos. Búsquenlo. Yo les puedo decir algo. Ligió cinco ganó dos. Que si Guardiola dirigía a Boca, perdía la final de la Libertadores como la perdió la Champions. Sí. Y en el campeonato iba décimo. Yo soy un amante de Guardiola en el Barcelona. Pero eso habla mal de nosotros. Yo amo a Guardiola, me encanta Guardiola. En el Munich no. Come eso. Sí, pero yo soy Guardiola con Messi, con Iniesta, con Xavi. Ese equipo lo tengo para mí sin tocar. Mejor equipo que vi yo en mi vida. Sin duda. Nunca en la cancha porque no, en ese momento no me mandaban. Ahora, ¿le digo algo? A Guardiola en Boca no le hubiesen aguantado. Obvio que no. A Guardiola en Boca lo hubiesen aguantado. ¿Te recuerdan? ¿Te recuerdan cuando a Guardiola? No de Guardiola. Cuando Guardiola llegó a Alemania. Habla mal de nosotros argentinos. Cuando Guardiola llegó a Alemania hizo una nota y dijo... No estoy hablando mal de Guardiola. Estoy hablando del sistema argentino. Pero eso nos delata, nos desnuda. Yo digo, vos pediste otra oportunidad para Guillermo que perdió la final con River y decís que Guardiola no puede elegir Boca. Sí, pará, pará. ¿Cómo le vas a dar otra oportunidad a Guillermo? Él lo dijo. Que Tevez hoy es figura de Boca. ¿Cómo le vas a poner en la final de la final de la final de la tarde? Guardiola que es un monstruo. No. Es un monstruo. No podría elegir Boca para Boca. No, no, pará. Dice que para Boca hoy Ruso tiene una ventaja que es conocer Boca. Sí, una ventaja. A Boca no lo podés dirigir si no lo podés dirigir. Vos sos el mismo que cuestionaste a Ruggeri cuando dijo que Cristiano Ronaldo no podía jugar en la cancha de Olimpo. Yo te puedo asegurar que no podés jugar. ¿Cómo? Que no tiene nada que ver. ¿No podés dirigir a Boca? Guardiola no podés dirigir. Tienen que conocer Boca. Yo coincido con el... Cuando Guardiola fue a Alemania, Seba, cuando Guardiola fue a Alemania, perdón. Sí, no, no, dale, dale, dale. Lo primero que dijo, una de las primeras notas es, no puede ser que todo lo que hablo en el vestuario con mis jugadores salga en la prensa. Y eso no lo toleró. Imaginate lo que es acá. Ahora, muchachos, ¿qué conocía a Bianchi de Boca cuando fue a dirigirlo? Pero pará, ¿por qué no volvemos a esto? No, 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 no. La primera vez que haga cuando volvés, obvio. Y bueno, ¿qué, Guardiola no lo conoce? Estamos hablando de otro mundo. Dejame decir algo. No se escapen de la votación. Ah, claro, estamos la votación. No se escapen de la votación. Puedo volver, yo voy a votar. Porque parece que tienen miedo de votar acá. Yo voy a votar. Si la guajita se pide por un voto. A Rousseau. Pero pará, te voy a decir por qué. Pará, pará, pará. Dejame decirte por qué, Pollo. Te voy a decir por qué. Porque la primer Copa Libertadores de Rousseau jugó infinitamente mejor que la primer Copa Libertadores de Gallardo. Y además, no tenía bar. Ah, bueno. Cabezón. Menos mal que no tenía bar. Gallardo ganó todo lo que ganó. Eh, menos mal. Esto metió, ¿no? Menos mal que Boca no tenía bar, ¿eh? Sacaste una ñapi. Acá pediste esto tuyo. Ah, mixta. Sacaste una... Yo no sé si le mandó un mensaje Robert. Sí, lo sé. Esa marita. Sí, pero... Perdón. No tengo nada que perdonar. Vota. 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 Gallardo, el mejor entrenador argentino del que debiera estar en la selección. Vota. Gallardo, sin ningún lugar a dudas. A pesar de la plancha de pie de... A pesar de eso, porque no tiene nada que ver eso. Gallardo como técnico. ¿Cómo que no? El bar fue. No, Gallardo como técnico. Yo lo anilso. A Gallardo como técnico. A Gallardo como técnico. A Gallardo como técnico. Yo te voy a decir, yo te lo voto a Ruso y te voy a explicar por qué. ¿A quién ibas a votar? No tenía dudas, ¿eh? De lo actual y hoy Ruso encontró un módulo de juego, que es el último, que ya lo dije, que me encanta este 4-3-3 que armó. Te encantaba cuando era 4-2-1, 4-2-2. Cuando no estaba Villa también te encantaba.